De Bochornoso ha sido calificado el exceso policial ocurrido este lunes 31 de marzo en contra de los familiares y parientes de los reos de los casos Operación Sur 1 y 2. Ellos se estaban manifestando en la carretera Panamericana Sur y estas son las apreciaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de su director jurídico. Veamos. Jocelyn Avilés Marchena, de 19 años, es la joven embarazada que se desmayó en el forcejeo ocurrido este lunes 31 de marzo, cuando agentes de la policía de Rivas desalojaron de la carretera Panamericana Sur a familiares de reos del caso de Operación Sur. El comisionado Roberto Gaitán Hudson es el señalado por golpear a Marchena, quien posteriormente sufrió un desmayo. Extraoficialmente, se ha dicho que Gaitán tiene antecedentes de abuso de autoridad y fuerza. Se le consultó al CENIT cuál es su postura referente a este tema. No nos extraña, no nos extraña. Nosotros tenemos casos históricos de personas que tienen altos grados de comisionados y que fueron envueltos en graves violaciones de derechos humanos y ahí están, están activos, comisionados activos. Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT, calificó de bochornosa la sobreactuación de la policía de Rivas respecto a los hechos ocurridos este lunes pasado. Es deprimente porque cada hecho como eso perdemos a la policía nacional, la perdemos con su carácter de policía nacional. Policía nacional que significa policía profesional, independiente, apartidaria, que significa policía para todos y todas, al servicio de todos y todas, no policía que aplica la ley selectivamente. Penoso el caso de Rivas, penoso porque, ¿qué pretendían que los familiares vinieran a hacer? Si son, independientemente del delito grave que se les impute, la familia tiene derecho a movilizarse por todo el país y a exigir que lo que venían a hacer a Managua, a exigir que dicten sentencia, la sentencia, porque esas personas ya fueron declaradas culpables. Entonces, bochornoso, de la policía nacional, una más. La prensa TV intentó comunicarse con la policía nacional local, mas esta no dio respuesta alguna, afirmando que la policía de Rivas había dicho todo lo necesario. Noticias LPTV, Isayana Martínez.